Eh, creo que bajo, 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 bajo Bueno, yo ya voy yendo, loco ¿Qué dicen ustedes? No, no, espera, espera, espera ¡Ya le vi, le vi! Muerto, longshot T-Wipe, 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 T-Wipe Ya, 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 ya ¿Tiene misiles? Ya, me caí, me caí Sí, 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 tengo cinco, tengo cinco Llévate, llévate esos, llévate esos Vamos, loco, ya está responde aquí Ojalá es lo que tienen ahí, loco Estoy, ya, estoy aquí con la cubierta, loco, con la pared Ahora, hay que, hay que, me preocupo de la gente que está aquí, marca tomate No sé, ya sé Te sigo, Pujolso Está para subir, creo, bueno Nos queda un equipo ¿Tú crees que podamos subir? Yo creo que sí Suba, suba, vamos una vez, suba una vez, la plena No hay firing, no hay firing No, nos queda un equipo, muchachos Oooo, dos y uno sin equipo Ojalá esté en el túnel Ponerse pilas con el túnel Harvey dice... ¡Uy! Ya, me pasó el fuerte ¡Ven, joder! Marta, 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 Marta No le escuché lo que coja Está agachadísimo, loco Te campeó el gol Toma, todo bien Correte, correte, correte ¡Qué mierda, Marta! Conmigo, 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 conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí arriba Arriba, loca, traje el carro Nos queda uno, nos queda uno Nos queda uno Este tiene equipo, este tiene equipo Está atrás mío, atrás mío Atrás mío, atrás mío Toro, atrás mío, atrás mío Toro, atrás mío ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Joder pute! ¡Es barceliano último aquí! ¡Está bien! ¡El Thor ya! ¡El Thor se consagra como un asesino de los grandes! ¡Asesino Thor! ¡Se consagra! ¡No lo creen! ¡Y yo lo creo! ¡No lo creo nadie! ¡Grabalo, grabalo, grabalo! ¡Grabalo, loco! ¡Loco! ¡El mal me mató! ¡Uy! ¡Quítate a pechar a las kills, loco! ¡Uff! ¡Arrecho, el mismo, arrecho! ¡Uy te ganamos! ¿Viste el último kill, maricón? ¡Qué arrecho! ¡Uff! Cuánto, cuánto, creo que llegan 5 kills Tengo 5 kills ¡Ay, eh! ¡Vamos a ver! Sí, 5 kills ¡Bien, bien! ¡Arrecho, loco! ¡Grabale, hijo! ¡Grabale! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Grabale! ¡Belleza! ¡Qué gato! ¡Belleza! ¡Un daño te ha faltado! ¡Es lo que yo estaba diciendo! ¡Un daño te faltó, maricón! ¿Qué para chupar, eh? ¡Por ese Wii! ¿Qué para que me la chupe, hijo de gordo? ¡Ah, bueno, allá él! ¡Sí!